¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, se ha dado finalmente luz verde para las carreras al sprint en la Fórmula 1, entre un mar de dudas y bueno, se van a celebrar tres grandes premios bajo este formato para este año 2020 y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, la sesión de clasificación será el viernes, va a haber una carrera de 100 kilómetros sin paradas en los pits el sábado, más control en los neumáticos y habrá puntos y trofeos a repartir para el día sábado. Bueno, siguiendo el guión previsto, la comisión de la FIA dentro de Fórmula 1 aprobó las competencias al sprint, las cuales van a tener esta temporada 2021 tres citas a modo de prueba, recalcando que dos de ellos serán en Europa y uno que estará fuera de este continente. Bueno, estas son las palabras al respecto de la FIA. El formato está diseñado para aumentar la acción en pista e involucrar a los aficionados de una nueva manera innovadora, además de lograr el equilibrio adecuado para recompensar a los pilotos y equipos por sus méritos, al mismo tiempo que brinda la oportunidad de abrirse caminos durante el sábado y aumentar las posibilidades el domingo. Bueno, el breve comunicado no explica, sin embargo, cuál es el motivo de este cambio que lleva a aumentar la acción dentro de la pista, ni por qué se recogió la voz de tantos fanáticos que no tardaron en mostrar su disconformidad al conocer los pormenores de estas carreras sprint. Bueno, y es que en contra del criterio de los más puristas, la mencionada carrera tendrá su trofeo propio y finalmente otorgará puntos para el campeonato, aunque solo a los tres primeros, lo que garantiza un reparto concentrado en unos pocos competidores que se van a distanciar mucho más si cabe del resto. Bueno, y este es el formato, entrenamiento libre de 60 minutos el viernes, el viernes sesión de clasificación, el sábado entrenamiento libre de 60 minutos, el sábado carrera de 100 kilómetros de duración y el domingo carrera principal. Bueno, como sabemos, las máquinas van a entrar en régimen de parque cerrado al comienzo de la sesión de clasificación del día viernes. Sin embargo, se va a permitir cierta libertad para asegurar que la sesión de entrenamiento libre del día sábado sea de utilidad incluyendo el cambio de componentes, la variación de los pesos, los elementos asociados con la refrigeración, bueno, la elección de neumáticos que va a quedar completamente acotada, poniendo freno a cualquier tipo de creatividad estratégica, que ya en los días de hoy en día ya había quedado totalmente mermado, los pilotos van a tener dos juegos neumáticos en la primera sesión de entrenamiento libres y cinco para la sesión de clasificación. Para la segunda sesión de entrenamiento libre solamente habrá un juego de neumáticos pudiendo elegir para la carrera al sprint, los cuales no van a tener parada en pits entre dos juegos. Para la carrera principal los equipos tendrán a su disposición otros dos juegos de neumáticos. Bueno, esto fue lo que dijo el representante de la FIA, Jan Todd. Me complace ver que la Fórmula 1 está buscando nuevas formas de interactuar con sus aficionados y amplíe el espectáculo de un fin de semana de carreras a través del concepto de carrera al sprint. Ha sido posible gracias a la continua colaboración entre la FIA, la Fórmula 1 y todos los equipos. La F1 se muestra más fuerte que nunca con todas las partes interesadas que trabajan juntas de esta manera y se ha hecho mucho para garantizar que los aspectos definitivos técnicos y financieros del formato son justos. Bueno, y esto complementó, perdón, esto complementó el máximo representante de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Estamos entusiasmados con esta nueva oportunidad que traerá a nuestros aficionados aún más atractivo fin de semana carreras en 2021. Ver a los pilotos luchando durante tres días será una experiencia increíble. Estoy seguro de que los pilotos disfrutará la pelea. Estoy encantado de que todos los equipos apoyarán este plan y es un testimonio de nuestra unión de esfuerzos para continuar involucrando a nuestros aficionados de nuevas maneras mientras nos aseguramos de permanecer comprometidos con la herencia y la meritocracia de nuestro deporte. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.